A partir de este viernes próximo y durante el fin de semana, se espera un incremento del 40% en el flujo vehicular sobre la carretera federal al norte de Hermosillo. Y es que se inicia el periodo vacacional de Semana Santa para miles de estudiantes que a una gran cantidad residen fuera de Hermosillo. Héctor Porfirio Velázquez de Leyandía, administrador de la caseta de cobro 152 ubicada al norte de Hermosillo, dijo que ya están preparados con el personal suficiente para abrir los ocho carriles. Alrededor de un 30, un 40% de aumento vehicular en los días fuertes, que viene siendo viernes, sábado y la siguiente semana a partir del miércoles. ¿De manera normal cuánto es? Serían aproximadamente unos 4 mil vehículos más, un total de 9 mil 500 que nosotros tenemos diariamente, empezando por la caseta, serían unos 13 mil a 14 mil vehículos. Caminos y puentes federales colocará a la altura del kilómetro 69, frente al entronque de la carretera a Carbó al norte de Hermosillo, una grúa, una ambulancia, vehículo de rescate y la unidad de señalamiento dinámico para indicar al automovilista para en caso de algún accidente. Pidió a los conductores tener precaución al circular por esta carretera federal 15 al norte de la ciudad. En este tramo tenemos ahorita tres desviaciones, una está en el kilómetro 33, del 33 al 38, la otra del 49 y medio al 56 y la última que tenemos es del 69 al 75. Noticieros Televisora Mosillo, Marco Antonio Piña.